Beso grande. Bueno, bien, y vamos a hablar de la guerra, día 27 de guerra. Mariana nos anticipaba algo realmente escalofriante, Mariana, que tiene que ver con los chicos. Una denunciada de Estados Unidos, justamente la embajada estadounidense en Ucrania, que dice que fueron secuestrados casi 2.400 niños desde la región del Donbass hacia Rusia, y legalmente, también lo asegura, las autoridades ucranianas también lo aseguran, lo dice la Fiscalía Ucraniana, lo posteó en un tuit. Bueno, que hay esta información de que hay casi 2.500 chicos que salieron de manera ilegal, chicos ucranianos, niños ucranianos, de manera ilegal, hacia Rusia. Estamos hablando de niños sin su familia. Sin su familia, secuestrados, pero también, viste que había como una información de que había algunos corredores humanitarios que los ucranianos querían irse a Rusia. No hay ninguna, absolutamente ninguna información y ninguna entrevista objetiva hacia esas personas que fueron hacia Rusia para saber si realmente fueron con una decisión propia. Claro, por propia voluntad. Por propia voluntad, exactamente. O si se lo llevaron a la fuerza como estos niños. Bueno, es gravísima la acusación. Es gravísima la acusación. Y tenemos ahí algunos pronunciamientos desde Ucrania, de la Fiscalía Ucraniana, que dice algo así como que, bueno, no solamente están matando a nuestros chicos, sino que también se los están llevando, ¿no? Las fuerzas rusas no solo apuntan y matan a nuestros niños, sino que también los trasladan por la fuerza de la Federación Rusa y se está investigando este traslado forzoso, niños en territorios temporalmente ocupados de Ucrania a Rusia. Es gravísima la información que nos trae Mariana. La vamos a sumar a Ines Capdevila, que está aquí con nosotros también en la mesa. Ine, bienvenida. Hola, Elio. ¿Cómo estás? Gracias a tenerte acá. Bien, muy bien. Bueno, la verdad que estoy impactada con esta información que nos trae Mariana por parte de la Embajada de Estados Unidos con esta acusación realmente muy grave. Exactamente. Las escenas de crueldad y los actos deliberadamente cruentos por parte de Rusia crecen día a día. Esto es otro más. Ya el fin de semana la Embajada Norteamericana había anticipado que decenas de miles de habitantes de Mariupol y la zona eran trasladados a terrenos rusos y de ahí no se sabía qué sucedía. Y hay ahí varias especulaciones sobre qué puede llegar a ocurrir con estos miles de personas, entre ellos todos estos niños, que es verdaderamente estremecedor. El punto, Elio, es que esto no da ninguna sensación de que vaya a cedar ninguno de estos actos deliberados ni de violencia sobre las ciudades, ni de destrucción sobre infraestructura y civiles, sino también estos actos que ya le van agregando crueldad a la guerra, como la deportación forzosa de gente y toda una serie de cosas que muestran que Putin y sus fuerzas armadas están probablemente tomando medidas muy extremas porque se sienten acorralados. Y están perdiendo fuerza, ¿no? Dicen que hay muchas deserciones, que hay falta de víveres, de alimentos. Había unas imágenes que había traído con respecto a eso, que había como saqueos en supermercados de algunas de las ciudades más chicas porque hace... Hoy decían en The Guardian que había, digamos, que hacía tres días solamente que habían perdido, que tenían víveres para tres días, pero en realidad hay otra información que pude recibir que hace diez días que no tienen víveres las fuerzas rusas. Es probable. De hecho, ya uno de los grandes errores fue que las raciones de alimento que Rusia distribuyó entre sus tropas en la primera semana supuestamente estaban vencidas, según obviamente información de Estados Unidos. Y una de las cosas que le habría pedido Rusia a China, porque se quedó sin, y esto va un poco en la línea de lo que vos decís, Marian, es raciones de alimentos para sus soldados porque se habría quedado sin. Entonces, eso agrega a la debilidad. Hay que ver... Es, digo, el tema logístico en cualquier guerra es una de las principales cuestiones, ¿no? Digo, la provisión de nafta, por ejemplo, o de alimentos y las raciones para su ejército, ¿no? Por supuesto, y es una de las grandes debilidades que ha mostrado Rusia. Y sobre todo es una de las grandes sorpresas, porque básicamente los servicios de seguridad occidentales esperaban un desempeño mucho más eficiente y mucho más determinante de las fuerzas armadas rusas, sobre todo de su fuerza aérea, que se mostró muy débil de entrada, que es todo lo contrario a lo que aconsejan los expertos militares, que dicen una ofensiva por todos los frentes, aéreo, marítimo y terrestre, lo primero que tienen que hacer es destruir toda la defensa antiaérea del enemigo, del objetivo atacado. Y esto fue exactamente lo que no hicieron, y a partir de eso fue como una gran decadencia de la ofensiva rusa. Hay algo que quería agregarte, que quería preguntarte también, Inés. Había información que decía que Putin se siente engañado, incluso por su propio ejército y por su propia modernización de los aviones, que no tiene en realidad la posibilidad de hacer bombardeos quirúrgicos y que tiene, entonces por eso sucede lo que sucede, que hay 10 hospitales bombardeados, escuelas, bueno, lugares de civiles, y que se siente acorralado y que también esperaba tener un apoyo de la oposición ucraniana. ¿Es posible esto o no? Sí, era un poco todo eso, lo que vos decís y describís muy acertadamente, Marian, son todos los errores de cálculo en los que incurrió Putin y probablemente su círculo máximo. Pero dentro de esos errores de cálculo, perdón, a ver si entendí bien, ¿estamos hablando de traición de su propia gente? No, no, no traición, error de cálculo, que no es lo mismo. Ah, está bien, está bien. El error de cálculo es, hay varias explicaciones, una de ellas que lo dan personas que fueron parte del Kremlin, que conocen muy bien cómo se mueve, cómo es la interna del Kremlin, desde sus estratos más bajos hasta los más altos, y básicamente dice que los rusos que deciden las políticas públicas no conocían a Ucrania, no había expertise sobre Ucrania, en el servicio exterior ruso no se hablaba mucho de Ucraniano, no se conocía mucho de Ucrania, por lo tanto, eso ahí empieza a explicar uno de los errores de cálculo, que es lo que vos decís, Marian, la percepción de que los ucranianos, no solo la oposición ucraniana, que había muchísimos dirigentes prorrusos, siempre hubo en la historia democrática ucraniana dirigentes prorrusos, sino vemos el ucraniano de a pie. Ellos pensaban, ellos, Putin y su círculo más íntimo, que los iban a recibir con música y flores, como dice Zelensky. Ahora vamos a seguir con esto, pero nos vamos a ir a Kiev, que está allí, nuestro compañero Jerónimo Mura, en pleno toque de queda, todavía que rige allí en la capital de Ucrania. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para vos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, y estamos ya atravesando la recta final de lo que sería este toque de queda, mañana a las 7 de la mañana ya podremos salir nuevamente a la calle, salvo que haya una disposición que diga lo contrario, porque ustedes saben, esto es minuto a minuto, ¿no? En base a lo que digan las autoridades, esto puede cambiar. Ayer nos encontrábamos con un ataque temprano, que nos habíamos enterado que por la noche había ocurrido aquí en la capital de Ucrania, y por lo que vino después, aquí las autoridades locales decretaron este toque de queda. Evidentemente la inteligencia de Ucrania tenía razón, no porque hoy pudimos documentarlo incluso a 15, 20 kilómetros aproximadamente desde donde nos encontramos nosotros. Al norte se vio una columna de humo realmente impresionante, y durante la tarde siguieron las explosiones, se veía un poco de humo a la distancia, explosiones que venían de ciudades como Irpin. Perdóname, ¿ustedes llegaban a ver todo esto que estás mencionando desde el hotel, desde la situación donde ustedes están ahora, que está ahí varios periodistas de la prensa internacional? Sí, exactamente. Vengan, miren, estas son las ventanas que tenemos aquí en el hotel, ahora ya prácticamente no se puede ver mucho, también por la oscuridad que hay. Esto ya es lo último que podemos quizá mostrar desde aquí, porque ustedes saben que cuando se hace de noche no podemos encender las luces, esto es lo que nos piden del hotel, se va oscureciendo la ciudad de Kiev, y se va también mostrando un poco cómo es este toque de queda, con un vacío de esta ciudad, con un silencio total, esto es el Parlamento lo que ustedes están viendo, las inmediaciones demuestran que no hay nadie en la calle, tan solo algún poco personal militar que está acompañando las barricadas, por las dudas, pero muy poca gente, son aquellos que tienen estos permisos esenciales, y bueno, esto es el movimiento que hay, que más allá de que mañana se levante este toque de queda, Elio, probablemente haya muy poca gente en la calle, por los ataques que están ocurriendo, porque piden a la gente no salir, salvo que sea necesario. Es impresionante. Las luces que se ven allí a lo lejos, Jero, digo, porque es cierto que esto vos lo venís mencionando hace días, hay que tener las luces apagadas, nadie puede prender las luces, ¿sabés qué son? Son de otra ciudad, al norte aquí de Kiev, lo que principalmente les puedo decir es que acá en el corazón de esta ciudad, de la capital de Ucrania, no encienden absolutamente ninguna luz, por lo general se trata de alumbrado público, pero la realidad es que en estos edificios donde están objetivos gubernamentales, donde está el parlamento, donde está el palacio presidencial, la casa con quimeras, que es donde está Zelensky, donde también estamos a un kilómetro de la plaza Maidán, todo esto intentan mantenerlo en plena oscuridad, así como van a ir viendo también a medida que nosotros le vayamos relatando aquí en la programación de La Nación Más cómo están las cosas, que aquí en el hotel mismo no encienden las luces, vean un poco la oscuridad que hay aquí, que reina en este lugar, un poco esto es lo que están pidiendo, que no se ilumine porque esto alertaría incluso a los mismos soldados ucranianos, que el pedido es no prender la luz, no salir a las calles y tampoco en este caso alertar de alguna forma con algún tipo de iluminación, que pueda generar algún tipo de caos o que pueda señalar un objetivo. Jero, ustedes allí en el hotel comparten con otros medios de prensa, no solamente de Argentina, sino también del mundo, porque ahora nos vamos a meter con este tema con INE, lo difícil que es informarse en una guerra. Ustedes allí tienen la posibilidad de escuchar algún medio ucraniano, ¿cómo obtienen la información? Bueno, nosotros lo que hacemos es muchas veces recorrer los distintos portales que en estos casos algunos tienen la traducción disponible al inglés, en otros al español, sobre todo, por ejemplo, la información oficial, nosotros la obtenemos del canal oficial de la ciudad de Kiev, que ellos mandan en ucraniano la información, yo les cuento en mi caso particular, copio el texto y lo traduzco y ahí es donde saco un poco la información. Hay algunas, como puede ser la información que señala, por ejemplo, que está sonando la sirena, porque en algún punto del hotel puede que nos escuche y también en algún punto de la ciudad, y con eso uno ya sabe que tiene que buscar refugio. Hoy, por ejemplo, sonó 8 veces la sirena, pero 3 o 4 veces no la escuchamos, nos enteramos porque nos llegó un mensaje de texto, en realidad era un mensaje de Telegram, que estaba alertando sobre esta situación, que lo da el mismo canal de la ciudad de Kiev. Y bueno, después el resto es un poco leer lo que está pasando, por ejemplo, en The Kiev Independent, que es un portal en donde muestran el minuto a minuto de las noticias, sobre todo militares, lo que está pasando aquí en la capital de Ucrania, y bueno, en algunos que otros portales que pueden relatar también lo que está sucediendo en las ciudades más críticas, aquellos que tienen corresponsales en ciudades como... Bueno, ya en Mariupol no queda nadie, pero había información que estaba llegando hasta los últimos días sobre lo que estaba pasando en este lugar, que estaba sitiado, que tenía más de 50 ataques diarios, periodistas que pudieron escapar con lo que pudieron. Prácticamente estaban, por lo que tenemos entendido nosotros, marcados en una lista y los estaban persiguiendo y tuvieron que hacerse pasar por otras personas para escapar con ayuda del ejército ucraniano, porque si no hubiese sido muy difícil. Y bueno, y así vamos reconstruyendo también lo que está pasando en las distintas regiones de Ucrania. Kiev, por ahora, obviamente, mantiene al margen a esta ofensiva rusa a unos 15 o 20 kilómetros, pero desde el norte se están acercando. Y todos los días se escuchan disparos, todos los días se escuchan explosiones, es algo a lo cual ya nos estamos acostumbrando aquí. Bien, sí, Ine. Jero, ¿cómo hacen con el alimento? ¿Qué grado de abastecimiento hay? Bueno, ayer nos pasó de ir a algunos supermercados y encontrarnos con que había mucha gente, muchísima, porque claro, bueno, todos iban a comprar por las 35 horas que se venían de toque de queda. Ahí lo que hicimos fue comprar lo que encontramos. Compramos un poco de fiambre, un poco de queso, un pan, jugo, agua y algunas galletitas. No había mucho más para hacer. Tampoco, bueno, nosotros estamos un poco limitados también porque estamos en un hotel, ¿no? Pero en términos generales lo esencial está en los supermercados. Hay algunos productos que faltan. Me pasó de ver algún colega que preguntaba por, quizá en su momento, gaseosas y no había gaseosas. Y había agua quizás o había algún tipo de jugo que vendían acá o algún tipo de té. Bueno, son cosas que faltan, pero también responden a la demanda que en ese momento hay, como ayer, por ejemplo, cuando la gente tenía que aprovisionarse, ¿no? Porque son 35 horas, pero uno no sabe si esto después se extiende en el tiempo o no. Bien, Gero, estás haciendo un enorme trabajo. Te mandamos un beso grande desde acá. Cuídate y seguimos con más información. En un ratito seguro nos volvemos a contactar. Gracias. Gracias, hasta luego. Aquí seguimos. Bueno, muy bien. Y lo conversábamos recién con Jerónimo y con Inescap de Vila, ¿no? ¿Cómo funciona la información durante la guerra? ¿Cómo está trabajando la prensa? ¿Cómo funciona la televisión en Ucrania? Lo vemos. El trabajo de la prensa no es sencillo en este tipo de situaciones y en esta guerra es llamativo ver cómo los servicios informativos de Ucrania no han dejado un solo minuto de emitir pese a que se atacó, por ejemplo, la antena nacional aquí en Kiev. La cadena ICTV es una de las mayores de Ucrania y desde el inicio de la guerra forma parte del Maratón, canal de 24 horas en el que se han juntado los siete canales principales del país. Trabajan en turnos de seis horas, nunca se detiene la emisión. Debido a la situación de seguridad, redactores y directores trabajan y viven en la televisión. De pronto llega una alarma de bombardeo. No hay pánico, pero hay que bajar al búnker. Esto es auténtico periodismo de guerra en el siglo XXI. Redacciones paralelas construidas en búnkeres para no detener la emisión en las 24 horas. El informativo nunca se para. Los medios ucranianos llevaban tiempo preparándose para la guerra y están listos para los bombardeos. Orest se pregunta si hay otro presentador que trabaje en esta situación en el mundo. Dice que es un lugar frío y que a veces tienen problemas técnicos, pero que lo hacen todo para que la gente esté informada. Van a seguir trabajando hasta el último momento, hasta que los rusos entren en Kiev. Entonces evacuarán porque son objetivos directos. La guerra sigue en el exterior. Las noticias también. Periodismo de guerra en el siglo XXI. Es impresionante. Las siete principales cadenas de televisión unidas en Ucrania para poder informar en la guerra. Digo, para tratar de ponernos en ese lugar, ¿no? Si nos pasase aquí, gracias a Dios nos sucede, en Argentina. Ine, contanos cómo trabajan ahora. Sí, bueno, hay algo ahí muy interesante que es... Dos elementos muy interesantes. Primero, que se unieron para turnarse, ¿no? Turnos de determinada cantidad de horas. Eso habla de una planificación bastante detallada anterior a la guerra. Porque no sé si veían bien, los refugios estaban ya equipados. Y lo dice el presentador. Ellos vienen preparándose para esto desde antes. ¿Por qué? Porque la anticipación y las amenazas de Rusia vienen ya desde hace varios meses. Por eso pueden tener la señal activa. Exactamente. Bueno, ese es otro de los temas. No es solo la transmisión del noticiero y de la constancia para el streaming de noticias. Es también todo lo que hay detrás, ¿no? La comunicación, fundamentalmente. Y en eso están trabajando también a destajo no solo ingenieros ucranianos, sino también todo un grupo de ingenieros europeos que se trasladó a la capital ucraniana para ayudar a mantener esto vivo. Lo primero que bombardeó en Kiev, Rusia, fue precisamente la antena de televisión. Pero bueno, ya tenían el backup de comunicaciones para empezar a transmitir. Lo cierto es que podríamos decir que podemos confiar mucho más en la información ucraniana que en cualquier información rusa, ¿no? Bueno, sí. La información rusa, sí, claro. La información rusa está obviamente rehén de una... Primero la censura y el filtrado por parte del Kremlin y de otros órganos de gobierno rusos. Eso seguro. Y lo otro que sucede en Rusia es que todas las cadenas independientes, que las había, cadenas de televisión, radio e incluso medios digitales y gráficos independientes, todos ellos en la primera semana de la invasión rusa a Ucrania dejaron directamente de funcionar porque recordemos que entró en vigor una ley tremenda que pena con hasta 14 o 15 años de prisión aquel que hable mal de las fuerzas armadas rusas e incluso que mencione la palabra... Claro, palabra prohibida. Es una operación especial, se dice en Rusia, porque no pueden decir la palabra guerra. Eso limita, o sea, casi hace virtualmente imposible la tarea periodística independiente. Ahora, Ine, dentro de Ucrania hablás de estas siete cadenas unidas, ahora están divididas en turnos, digo, procuraron que la señal siga funcionando, tienen todo en los búnkers, digo, subterráneos. Pero, ¿cómo recogen la información? Porque tienen gente en terreno, obviamente. La misma forma que hacen los corresponsales... Teléfonos satelitales, digo, gente... Los teléfonos funcionan. Los teléfonos... La señal de teléfono celular y internet funcionan ambos en prácticamente casi toda Ucrania, salvo algunas excepciones como Mariupol, donde no hay ni agua, ni luz, ni internet, ni telefonía celular, prácticamente ha sido completamente erradicado de la faz, la ciudad. Pero en el resto de Ucrania funcionan internet y los teléfonos celulares bastante bien. Es interesante... Perdón, no, 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 iba a preguntar por qué es tan importante Mariupol, ¿no? Para ellos. Tiene muchísimos significados, Marian, Mariupol. Primero tiene un significado militar y después, obviamente, tiene un significado estratégico. El significado militar tiene dos patas. Primero, que Mariupol le permitiría a Rusia conectar la ofensiva del Este, las tropas que entraron por la frontera terrestre entre Ucrania y Rusia, y después las tropas que ya estaban en Crimea. Eso de conectar, que está ahí justo Mariupol, de conectarse a ambos, eso le permitiría a Rusia ya tener parte del movimiento pinza que intenta hacer sobre el centro de Ucrania asegurado. Le faltaría otra parte. Eso es una de las patas. La otra es que, como Mariupol sigue siendo un bastión que le cuesta mucho dominar 100% a las tropas rusas, cada vez hay más tropas rusas. Por lo tanto, el resto de los frentes de combate están siendo vaciados para llevar tropas a Mariupol. Eso de ganar Mariupol le permitiría al Kremlin liberar esas tropas. Ahora, el objetivo central hoy en el Mar Negro es Odessa, sigue siendo Odessa, ¿no? Odessa todavía, sí. Odessa es la gran perla del Mar Negro. De tomar Odessa sería como un triunfo gigantesco para Putin. Porque ahí entran también las, digo, entran y salen, pueden entrar y salir la mercadería. No sé si en este momento lo está sucediendo. Depende, sí, la ucraniana todavía tiene cierto paso. El tema con Odessa es, si todavía no ha logrado tomar Mariupol, que es el gran puerto del Mar de Azov, ¿cuánto le va a costar Odessa? Claro. Y acá es donde uno empieza, y sobre todo los gobiernos, la OTAN y los gobiernos occidentales, empiezan a hablar ya de escenarios, múltiples escenarios posibles. Si no logró ya en un mes de ofensiva tomar Mariupol, que es un puerto importante, pero es mucho menor que Odessa, ¿cuánto le va a tomar capturar Odessa? Y se puede dar el lujo, el Kremlin, este Kremlin que está muy debilitado porque su ofensiva militar no da resultado, de meterse en otra ciudad y no lograr tomarla, son todos escenarios que se van abriendo hacia el futuro. Pero lo que está cierto en estos, al abrirse tantos escenarios, lo que es cierto es que la guerra tiene varias semanas más por delante. Les voy a pedir, tanto a Marian como a Ine, que volvamos con el tema de Mariupol, sobre todo para que cuenten cuán cierto es esto que está recorriendo los planos del mundo, que en este momento los ciudadanos allí están sin agua, sin luz, sin electricidad, están alimentándose de palomas. Quiero saber cuán cierto es eso y cuál es la situación que se está viviendo allí. Pero nos vamos a ir por un...